Me prometiste la luna, solo querías jugar Yo estaba llena de dudas, no pude ver la verdad Te convertí en mis locuras, te pedí mi mitad Te regalé mi cintura y te fuiste sin más Aunque siempre te negué que nunca me enamoré de ti andaba perdida Ya no encuentro la razón de que mandes el buzón, tres mensajes al día Puedo negarme a que nunca más volveré a amarte Ya sé que es tarde, ya sé que es tarde Todo lo que vi por nosotros es todo lo que no hice por mí El tiempo que perdí en ver tus fotos, te quiero que te escribí Solo quedan platos rotos, ya no estoy nada más para ti Mejor caminando yo sola, que mala compañía de ti Aunque siempre te negué que nunca me enamoré de ti andaba perdida Ya no encuentro la razón de que mandes el buzón, tres mensajes al día Puedo negarme a que nunca más volveré a amarte Ya sé que es tarde, ya sé que es tarde Aunque vuelvas y cerres la puerta, no está más abierta pa' ti Piensas que me tienes cerca sin poder dejar de mentir Ya no soy la misma, sabes que no voy a tener Que por mucho que me guste me da igual ya lo que siento Si aquí no soy yo la que va a perder Aunque siempre te negué que nunca me enamoré de ti andaba perdida Ya no encuentro la razón de que mandes el buzón, tres mensajes al día Puedo negarme a que nunca más volveré a amarte Ya sé que es tarde, ya sé que es tarde Y puedo negarme Y puedo negarme Y puedo negarme A que nunca más volveré a amarte Ya sé que es tarde Solo espera que dieras de tu parte